bueno 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 como les dije el vídeo que toca ahora es plantas contra zombies vamos a a ver si completamos la aventura y si descubrimos que es lo de aventurados nos quedamos en la parte del tejado entonces vamos a empezar que nos dice Dave dice date los tienes hasta en el tejado esos zombies te la tienen jurada amigo aquí aquí tendrás que usar coltapultas por el ángulo del tejado es verdad desbloqueamos la coltapulta en el vídeo pasado tienes a presente y te las apañarás ok pues vamos y aquí el zombi nuevo es el que está atorado de la cuerda es es el que te quita las plantas verdad este aquí necesitamos soles virasoles la coltapulta no estoy seguro si aquí puedo usar papas bueno podemos probar si sirve la papa podemos utilizar el cactus no sé si aquí se puede hacer grande para disparar también lo probamos esta los guichantes sé que aquí no sirven de prácticamente nada entonces yo creo que eso y pues que más quizá esto y esto vaya esto este nivel será seguramente de de puras coltapultas y las plantas que vayamos desbloqueando en este orden por lo mientras seguimos con nuestras estrategias los girasoles primero y voy a poner una papa para ver si si funcionan al menos plantarse se pueden plantar vamos a seguir con los girasoles me voy a guardar ahora 100 por si la papa no funciona para poner una coltapulta deprisa a ver servirá o no servirá vale sí que sirve ok eso la verdad que lo desconocía entonces ahora que la papa se recargó podemos poner una un virasol y por donde venga el siguiente zombie una papa quizá aquí la desventaja de los papas es que sí o sí tiene que ir en en la maceta de hasta el frente pero bueno mientras mientras nos sirva está perfecto ah bueno claro en este nivel ya no podemos comprobar si si perdemos o no perdemos una una podadora porque no no hay podadoras en este nivel entonces si aquí nos llega nadie si aquí un zombie nos llega hasta el final perdemos definitivamente es un poco injusto eso por donde venga el siguiente zombie voy a probar si esto se alza ok no perdimos perdimos mucho sol pero bueno ya sabemos que los cactus no no nos van a servir en esta aventura ok seguimos seguimos bien ahora pongo esto vale perfecto se comió una maceta no me di cuenta lo siento eh les juro que no me di cuenta yo a ver si ahora me da tiempo de poner la otra coltapulta para el zombie que viene ahí con la con el cono y no nos pase otra vez perder una maceta a ver de todas formas es el primer nivel el primer nivel siempre es sencillo es más de hecho ahora que lo pienso no sé si mantener dos filas de girasoles o si tratar de quedarme ya solo con una de girasoles porque vaya sería un poco más tardado de conseguirlos pero tendremos más tiempo para o sea más tiempo más espacio para colocar nuestras plantas y defender oh claro aquí olvidé que va seguramente venga más de los zombies con cuerda pero si vienen alguna línea buena para defender ok sí de hecho voy a tirar esto vale aquí voy a tirar esto perfecto y ahora se defiende solo voy a tirar esto aquí para que acaben antes con el del cono y conseguimos las monedas que a ver a ver a ver que consigamos otras 13.000 monedas y compremos el el otro espacio no no creo que nos sirvan de mucho mira desbloquemos la maceta no me había fijado ok bien maceta te permite plantar en el tejado ok ah mira la tienda hola vecino tengo productos nuevos ¿qué tienes Dave? ah vale supongo que lo que está la cosa circular que cuesta 3.000 serán las podadoras del tejado como también están las de agua y aparte está un hongo y un gato pero vaya son plantas especiales que no creo que utilicemos ahora ¿tienes algo más? ah mira más plantas especiales ok los minijuegos estos o vaya supongo que son minijuegos esto sigue exactamente igual pero muchas gracias Dave no quiero ok vamos allá girasol vamos a probar ahora una sola fila de girasoles que posteriormente serán virasoles aquí supongo que a lo mejor es coger vaya solo lo que nos sirve que es la col y y lo demás puras plantas de daño de daño quiero decir daño efectivo de un golpe ok por donde viene por aquí ok vamos a defender barato hasta conseguir más girasoles es más como como debo darme prisa voy a poner un virasol ahora que pueda ok girasol ok otro sol y ponemos el cuarto girasol ok 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 esto es otra cosa viene por el mismo lugar otra papa y último girasol veremos si nos sirve más esta estrategia que la que estamos que la que hemos estado siguiendo hasta ahora también hay que tener en cuenta que el el tiempo el cooldown para los girasoles es bastante entonces ya veremos ahora voy a poner otra papa la verdad no no voy a poner coles por ahora virasol bien ya tenemos dos de cinco nos faltan tres a ver por donde viene el siguiente y si eso ya comienzo con con las coles pero claro si no sé por donde ok perfecto por aquí y de hecho creo que voy a tirar dos en la misma línea porque ya vimos que una sola no depende bien a los conos a ver por donde llega el siguiente y colocamos la papa ok por acá papa para ti y col para ti y pues eso hasta ahora bien que tal han visto el video pasado el del el battlelands que tal les pareció a mi la verdad es que ese es un juego que me gusta me gusta bastante y pues es entretenido no son partidas tan largas no es necesario hacer videos de una hora como con el plantas contra zumbis y además hay cosas por hacer la verdad es que opciones hay hay bastantes voy a poner una papa aquí por si acaso no te la comas por favor se la comió ok maceta las macetas pues tampoco tampoco veo el caso de llenar todo de macetas si no en verdad no no la necesitamos lo que importa más es llenar las pocas que tenemos y con eso ir defendiendo ok viene un cono por abajo hay que defender mejor esa línea y hay que estar preparados porque no queda mucho tiempo para la horda final voy a tirar esta aquí ya que la papa va a explotar esta por acá y justo para la horda vamos a tener dos al menos dos coles en cada fila y ahora a ver por donde vienen los zumbis con cuerda si es que vienen ya no ok parece que no vienen lo que no me esperaba eran estos zumbis con la jabalina ok ok vale murieron murieron se comió la maceta pero vale tres coles defienden perfecto sin tener que que colocar una maceta antes para que salte y pues bien la verdad que la estrategia de de una sola fila de girasoles para después colocar virasoles no estuvo nada mal yo creo que con tres con tres filas de coles estamos bien pero voy a ir comenzando a poner macetas por si de pronto llega alguno de los zumbis que que cae con la cuerda y debería defender algo más el lado de la cubeta uy la puse mal que fallo a ver si si les da tiempo pero veo que el juego necesita poner dos cubetas en la misma línea así que pongo un chile y se acabó un jalapeño otra cubeta ok ahora estamos más mejor preparados cuatro coles contra una cubeta espero que no no ganen la cubeta oye pero mira que hay líneas eh y nos ponen las cubetas siempre por la misma es que voy a tener que tirar otra cosa para defender aquí ok y bueno no estuvo mal voy a poner más macetas y si eso trato de de colocar coles en las macetas que ya puse a ver si si viene otra cubeta detrás de eso vale no ahora ahora las mandaron por líneas diferentes uy alcanzó a saltar ese zombie pero vale no se comió la cola perfecto lo que si se van a comer es esa maceta a ver si me da tiempo de poner otra voy a esperar a ver por donde en que línea nos atacan los zombies con cuerda para poner maceta y jalapeño deprisa ok aquí se quieren llevar el girasol pero no lo vamos a permitir uy mira cuánto viene por esta línea ok le quedaba poco ya esta col vamos a esperar a que se acerquen más las dos líneas de zombies y tiramos la cereza ahí está vale perfecto y desbloqueamos el elote o mazorca como se llama lanza maíz ninguno de los dos lanza maíz y mantequilla los zombies ok nivel 3 aquí vienen los zombies con con la escalera y la verdad esos me me estresan demasiado así que voy a colocar esta la nuez grandota para que no nos no nos molesten yo creo que si estamos bien jodo que pocas macetas no son muy pocas macetas ahora se nota que ya no no quedó presupuesto para más pero me gustó la la forma en la que llevamos el nivel pasado así que vamos a tratar de seguir con una fila de girasoles a ver por dónde nos vienen ahora esta línea ok y ya casi conseguimos la línea de girasoles la verdad que mucho antes decir que hemos completado los girasoles muchísimo antes que de costumbre pero bueno no no hace ningún daño cambiará y mejor ahora al menos para disfrutar bueno disfrutar al menos para hacer algo diferente en el final del juego o tal vez no es el final eso depende de qué podamos hacer cuando terminemos estos niveles voy a comenzar a plantar macetas me gustaría tener dos filas de el maíz y dos filas de coles y adelante de eso tener las nueces y veamos por dónde viene el siguiente zombie para poner la la papa ok perfecto además es un zombie cono otro virasol bastante bien o sea la verdad me gusta esta estrategia también con con dos líneas de virasol perdón con una sola línea de virasoles ok seguimos con los soles ahora viene un zombie este lo voy a tener con una col ok el de este lado lo voy a defender con una papa y seguimos a ver cuándo cuando llega el zombie con la escalera va a ser momento de entrar en pánico vale sale la papa y defendemos bien aquí tenemos un problema con ese zombie así que defendemos con todo vale es que esto si conseguir tantísimos soles de golpe además es maravilloso oye no se defiende vale está bien el maíz está muy bien de hecho a veces no sé si sigue algún patrón o es aleatorio pero de vez en cuando saca como un poco de mantequilla y eso les hace una especie de stun a los zombies como veo que van a empezar a tardar los zombies de escalera voy a comenzar a plantar de una vez las nueces grandes para no tener que esperar tanto tiempo cuando lleguen claro y ya solo nos queda un virasol más vamos a plantar ahora las mazorcas y demás para al menos tener ya dos plantas en cada en cada línea y justo viene uno de estos zombies grandes por donde no tenía tanta defensa se va a comer la maceta seguramente venga a soles por favor voy a defender con esto y bueno si se quiere comer la maceta que se la coma tampoco es el fin del mundo ok a ver si tengo que tirar un jalapeño o no y si viene uno de escalera o no todavía parece ser que no entonces voy a colocar la nuez de una vez ok aquí falta defensa uy sí que viene qué suerte que viene por donde ya teníamos puesta la nuez espero que no la brinque ah pues sí que la brinca menos mal que que defendimos bien ahí mira ni siquiera se llegó a comer la la maceta oye pero qué tragedia yo creí que estas nueces sí que sí que iban a evitar que que subieran pero veo que no el último virazol y ahora nos faltan ya simplemente dos mazorcas y dos coles oye pero claro ahora la maceta se va a quedar ahí para siempre o qué pasa con eso empecé a poner otra línea de macetas porque si necesitamos defender en algún momento los zombies que vienen en cuerda ahí tenemos un espacio para colocar el zalapeño además que bueno sinceramente no me fijé si en este nivel vienen pero nunca está de más a ver si colocamos la última nuez que pues no sirvió de mucho la verdad pero pues ahí están al menos la la simetría no se pierde seguimos cogiendo monedas lo malo ahora en verdad de colocar las macetas es que nada que venga un zombie o dos como en la línea superior que estén bien protegidos se la van a comer no no da tiempo que las plantas lo maten no porque no tengamos suficientes plantas pero es que no tienen que avanzar tanto los zombies a ver si matamos a estos y ya viene la horda final y a ver si es necesario el zalapeño se aproxima una gran rodada de zombies vamos a ver yo preparo la maceta por si acaso ah pues no ah no pues si uy 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 este de aquí vale vale vieron vieron que travieso el zombie de la escalera no no colocó su escalera para la maceta necesitaba que hubiera una planta por eso solamente a ver que que aguante por favor nuestra nuez uy se se la comen poco a poco pero aguanta 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 además te voy a ayudar un poco más bueno ni siquiera fue necesario entonces lo que hace esto es café ¿no? grano de café sí plántalo en una seta para despertar la esponca de bebida ok vamos al nivel 4 uy aquí hay más peligro la verdad viendo que la nuez no nos sirvió yo creo que lo mejor que podemos utilizar ahora para defendernos en el frente sería una planta carnívora la verdad es es al menos mi sensación pero a ver hay que comenzar con calma como siempre en este nivel había un girasol entonces intriga saber qué es lo que nos van qué es lo que vamos a desbloquear y es nivel de 3 sordas a ver por dónde viene zombie por acá hay que colocar la papa deprisa para no perder tiempo de cooldown y hay que colocar nuestro último girasol aquí ahora hay que salvaguardar salvaguardar nuestros soles y no malgastarlos colocamos el primer girasol y la papa ya tiene cooldown perfecto aquí la verdad que la papa sinceramente para cualquier inicio es la verdad que la mejor planta al menos en mi opinión claro pero de verdad me gustaría saber cuántos cuántos zombies han matado papas en esta campaña porque no es normal lo bien que nos han venido ahora seguimos con 400 soles pero no hace falta tirarlos al menos no aún y en el momento que necesitemos defender bien o mejor una línea o en este caso dos líneas lo podemos hacer sin problema alguno voy a colocar macetas de una vez y claro ahora la papa nos sirve solo para las tres líneas centrales tiramos eso ahí tiramos esto aquí y seguimos con las macetas a ver si si nos sirve mejor la estrategia de las plantas carnívoras ahora si sirve supongo que será lo que hagamos de ahora en adelante en el tejado ok vienen por el medio otra papa de verdad amo amo las papas en el juego y en la vida de verdad son buenísimas en cualquier sentido ok viene un zombie con cono defendemos mejor esta línea y hay que continuar con las macetas de hecho hay que defender bastante mejor esta línea ok otro zombie cono pero tenemos una papa guardada amigo y moneditas 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 uy no me fijé que venía alguien por aquí de verdad estaba boceando en otras cosas yo creo que ya es hora de defender todas las líneas porque la horda se acerca ok de momento bien mi idea es llenar las macetas que tenemos ahora con los maíces y las coles y estas de hasta el frente son las que voy a utilizar para las carnívoras el último virasol y perfecto a ver si viene algún zombie interesante al que le podamos tirar una carnívora hay que defender mejor una moneda dorada perfecto y más defendos ok también otro punto positivo de las plantas carnívoras frente a la estrategia de defender con las nueces es que las plantas carnívoras según me acuerdo no tienen cooldown o vaya tienen el cooldown bajo voy a comenzar a plantarlas y ya estarían yo creo que de momento si estamos perfectos a ver si nos dan las soles y colocamos ya las últimas las últimas dos plantas que nos quedan tal vez tenemos que usar una carnívora en la fila superior para el del cono como molestan los conos las cubetas son bastante peor pero creo que salen poquísimo en comparación con los conos a ver que no se me vayan los soles no se me escapan dos carnívoros más y prácticamente ya estaría la carnívoro se come a ese saltarín verdad no se lo comió ah vale vale ya se va a tirar un chile un jalapeño en mi desesperación que susto eh de verdad pensé que se nos pasaba perfecto pues ya estamos que la carnívora se coma la escalera perfecto es que sí compara compárame cómo defienden las escaleras las carnívoras y cómo la defendió no es es que no se puede no se puede de verdad claro el problema es si viene una escalera por donde mi planta está masticando vale vale perfecto a ver aquí no estoy para juegos tengo el jalapeño preparado preparado quise decir muere o no muere muere o no muere no muere ok 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 no me ando con pequeñeces espero no venga otro ahora que el jalapeño tiene cooldown mira tenía que hablar tenía que hablar voy a colocar más defensa en verdad los girasoles ya no nos hacen falta voy a poner yo creo que maíces porque al final si si hacen el stun pues ya no sale a cuento y miren se depende muchísimo mejor uy un diamante ya había olvidado la sensación de conseguir un diamante vamos ahora sí perfecta la línea si acaso pondría otra línea de macetas para tener asegurado un jalapeño maceta ahí maceta acá y maceta aquí y nada pues hay que hay que esperar ya estos deben ser los últimos ambizantes de la gorda final entonces que mueran los que traigan el cono y avanzamos a ver qué es lo que desbloqueamos ahora la verdad que de esto sí que no me acuerdo nada no sé qué será lo que vayamos a desbloquear ahora es verdad había olvidado que que salían de fútbol americano voy a tirar el jalapeño aquí cojo la moneda y que la carnivora termine con el sufrimiento de ese zombie ese no por favor este sí por favor ah el jardín zen es lo que es lo que hemos ahora claro no me acordaba regadera ya puedes jugar al modo jardín zen eh mira has encontrado una regadera por esta ocasión me honra presentarte tu propio jardín zen mira incluso te ayudaré a empezar con un par de brotes haz que crezcan del todo y verás que bien te recompensarán que te diviertas ok entonces tocamos aquí y la planta tocamos y la planta y nos dan monedas por por echarles agua a la planta ok moneda moneda otra vez necesitan agua otra vez hasta cuando vamos a estar aquí pregunto ah mira las plantas necesitan abonos para crecer ve la tienda y compran algo de abono hola bienvenido a la sección zen de mi tienda te daré algo de abono solo por pasarte por aquí ok hecha una una ojeada a ver si hay algo más que te puede interesar pues no lo sé la verdad por ahora no vamos a darles el abono que necesitan y son dos plantas con una cara peculiar diría yo no alcanzar leer que decía de momento algo pero supongo que es continúa con la aventura nivel 5 y desbloqueamos un ajo el jardín zen es bien bonito eh lo puedes visitar cuando quieras desde el menú principal bueno basta ya de esto es hora de defender la casa tengo que advertirte que vas a ir a este nivel que por qué pues porque es un zombie colgado tras otro odio a esos cabezas huecas los odio los odio con todas mis fuerzas y con saña llevando al canceler el final toque sin querer la pantalla por cierto este es el nivel 5 ¿no? este es nivel especial este es nivel especial ah vaya ya entiendo ¿qué quería decir con zombies colgantes? a ver necesito otra cosa por favor oye ¿qué es defender con monsetas? ¿o qué? no voy a gastarme una cereza en un zombie ok 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 espero que la calabaza defienda a la carnívoro superior porque vale sí ok todas las líneas defendidas voy a colocar esto aquí y ahora veo donde coloco estas dos plantas ok ya vi donde aquí aquí no la tiré mal bueno ni hablar tú por aquí tú por aquí tú por aquí en qué líneas faltan aquí vale bien bueno estaría mejor si si termina de masticar la la carnívora antes de que se coman no ¿verdad? no no quería hacer eso uff qué sujerte espera no quería que se comieran eso no quiero que se coman esa ok ignoremos que eso pasó eso de hecho nunca pasó calabaza defiende calabaza selección lo pasó mal ya entiendo porque nos dijeron que íbamos a botillar este nivel la verdad que ya lo entiendo ok bien defendido ahí voy a poner esto aquí esto aquí esto acá bien esto por aquí esto por acá están viendo muchos por el ¿por dónde está el zombie de hasta abajo? no me gusta eso uff 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 menos mal que alcanzamos a salvar a esa planta a ver tú por favor se aproxima una gran horda de zombies a ver por dónde vienen y esto bueno que se lleve una maceta eso la verdad no me importa vale bien para hacer una gran horda no no fue para tanto la verdad bueno 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 verá tampoco exageremos a ver si se comen el de en medio ok sí este por aquí porque hay una escalera en medio de mis plantas a ver necesito una maceta o algo propano o esto vale vale a ver tampoco es un nivel para odiar la verdad que jugando el nivel pasado con plantas carnívoras le escogí cariño pero solo un poco ok se comen esa y pongo esto vale vale aquí tengo que poner esto esto aquí esto por aquí esta por acá voy a tirar unas ceres aquí cuidado de peligro en la línea superior vale a ver estamos bien por fin de muchas partes y se lleva en la planta a ver yo creo que aquí cuando avancen un poco más la línea superior ahora ahora y ahora vale no estuvo mal no estuvo nada mal la verdad ok ahora nivel 6 esto así que me parece que va a ser el mundo más largo hasta ahora usamos el ajo la verdad no creo que nos haga falta yo creo que como como hicimos el nivel pasado estaría bueno está perfecto pero entonces no va a haber nivel nocturno del tejado por lo que entiendo ¿no? porque en el video pasado vimos que en el nivel 10 ya sale el jefe y y como ya estamos en el nivel 6 no se hizo de noche no creo no se debería hacer de noche vaya al menos eso es lo que creo yo si no pues tendremos que jugar con hongos o no no lo sé depende de como veamos a ver un sol más ok ponemos virasol ponemos papa y y prácticamente lo de siempre esperada vamos a ver cómo nos va ahora ok no tenemos la papa pero tenemos esto hay que coger más soles ahora sí que tenemos la papa disponible mira una moneda a ver si no se le cae a alguien no sé por casualidad un un diamantito uno o dos o tres no sé solo por pedir un poco y así desbloqueamos más cosas cuanto antes mejor la verdad ok ok voy a colocar este aquí este aquí no no crean que me volví loco y y lo puse mal la col voy a hacer un patrón diferente en este nivel por cambiar un poco un poco como si fuera como si fuera un tablero de ajedrez digámoslo así ahora lo verán espero que me dé tiempo ok tercer virasol perfecto monedita para mí este por aquí este por acá necesitamos defender la parte alta por favor otros dos soles virasol virasol perfecto virasol ok si me da otro sol pongo la col ok necesitamos otra col ahora en la cuarta línea linea aquí perfecto y ahora hay que apuntar para el cuarto virasol ahora aquí estás moneda para mí y viene la horda viene la horda perfecto habría que defender la línea donde solo hay una cole la verdad vale a ver había un zombie diferente verdad en este nivel él traía un coche también míralo 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 necesito el jalapeño hey que creía que iba a llegar no 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 esto por aquí esto por acá y comentamos con las macetas ahora un sol más ponemos el último virasol y y listo ahora solo a poner defensa vamos a ver por dónde más por aquí ¿qué tal? les gusta y no viene otro coche a ver no no tengo jalapeño pero ¿se defiende fácil o se va a morir mi virasol? espero que no ay virasol ya está ya está explota explota vale perdónanos virasol no queríamos herirte este aquí este acá y la última línea sería para plantas carnívoras ojalápeños lo que no sé tiempo primero ahí me falta uno aquí a ver plantas macetas plantas y macetas el otro día conseguí una una planta una bueno una flor especial que acabo la verdad olvidé el nombre en el próximo video se los digo pero era una flor a ver eso se llama rosa y tiene algo más después pero no sé si será como del desierto o algo así es de esas plantas que pueden estar secas 20 años y nada más consigan un poco de agua se hidratan y pues es verdad la la rara espera un segundo que se están comiendo mis plantas un sol un sol un sol un sol por favor ah vaya me iba a poner una planta carnívora y al final lo mataron a ver que muerece listo pero eso lo que decía de la de la flor la pusimos bueno la coloqué en un poco de agua durante la noche a ver esperan para planta protege las plantas cercanas de lo que lanzaba el coche la puse la flor en un poco de agua durante la noche y les juro la flor estaba seca seca eso que lo le aprietas y haces como con que te frotas las manos y y se deshace de verdad parecía que se iba a deshacer pero pero la puse y literal a la mañana siguiente en 8 o 9 horas está ya completamente verde completamente verde no es obviamente igual que una ruta no no sé por qué viene el nombre de ahí pero vaya es bonita parece como un un alga ya ya veremos qué pasa con con esa planta y con nuestras plantas porque acabo de ver que otra vez nivel de tres bordas qué qué largo ya llevamos 50 52 minutos casi y nos ponen este nivel que me parece que es el 7 entonces entonces hay que apurarnos a ver que está bien la verdad no tengo problema que el el último mundo de este juego dure más duren dos años que sean necesarios nos da tiempo para la papa yo creo que no voy a poner el maíz ok ya estamos perfectos otra vez a ver por dónde viene el siguiente y coloco bueno es más lo voy a colocar aquí solo para tener cooldown y ahora este que viene hay que defenderlo bien doble doble incluso triple defensa o tal vez no exageré un poco no no ya está a punto de caer su cono y su cabeza ay mira que perfecto por donde puse la la papa viene ya un cono ok hay que seguir juntando y defender esta línea a ver si avanza deprisa por favor esta por acá este por acá no bueno menos mal que tiene un cono porque claro se me olvidó que he puesto una papa ahí uy estoy perdiendo tiempo para mi vira azul perfecto se nota que me gustó el el patrón pasado el ajedrez aunque la verdad el ajedrez no no me encanta la verdad no me disgusto pero tampoco me encanta es un poco normal digamos normal tampoco tampoco vi ni me enganchó al ajedrez la serie esta dama dama de gambito se llamaba pues miren ni siquiera estoy seguro si es ese nombre creo que sí pero para ni siquiera saber el nombre de la serie pues mira ya ves cuanto me me engancha el ajedrez a ver la primera orden a ver si no viene un coche ya porque estaría feo la verdad estaría feo hay que estar nosotros aquí tranquilos con nuestras plantas y claro si si viene un coche que piensas te te pones nervioso el corto hace pu 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 hasta que hasta que no explota porque ves como le está ando justo además a la última planta que son los virasoles que tan bonitos son a ver si muere este por favor matenlo voy a poner esto ok 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 vale y ahora pondríamos la línea de este de plantas carnívoras no sin antes poner este aquí y terminamos ahora si con la defensa mira no 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 un cono y un coche no por favor con esas cosas yo no juego ya habremos desbloqueado todos los zombies del juego porque no me acuerdo si que falte alguno más la verdad ahora ahora vemos el el almanaque a ver si son todos no bueno no para que una planta carnívoras mejor que se lleve bueno mejor se hubiera llevado la planta en un principio verdad también yo es que soy un poco tonto a ver a ver comenzamos con las carnívoras y luego juntamos para quitar los girasoles ese coche como es el primero en avanzar yo creo que no no va a llegar a ninguna parte a ver que le salga humo por favor ay mi girasol ay mi girasol vale vale uy no vi que había una escalera por encima pero creo que no llegué creo que no vale no llevo a ver tú por aquí que se lleven a la col o no espérate espérate se la llevo o no se la iba uy por nada porque ya le cayó un maíz y ahora ponemos una fila más de de macetas por si acaso hay que hay que llegar al punto j de jalapeño oye la carnívoro no se come a los que vienen de la cuerda tampoco eso me preocupa un poco la verdad a ver si lo pueden matar a ese o tengo que poner otra carnívora claro como como no uy mal aquí porque la carnívoro superior se come a un zombi y justo después viene una escalera ah vale bien esta si mueren voy a comenzar a quitar los irasoles para poner más defensa vale 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 y ahora sí que sí ya estamos defendidos a la perfección ahora mismo ahora a ver por dónde vienen y qué planta íbamos a bloquear aquí se me olvidó el ajo fue lo que desbloquamos antes ah la planta con la cara tonta verdad ya me acordé sí esa creo que lo que hace es dar monedas por cierto que no sirve para nada en este modo de juego a ver coche fuera uy uy vale otra planta carnívora y me quedé sin soles para poner a la planta que nos quitaron abajo al menos pues no no vienen por ahí entonces no no es necesario que se muera ese mira te pongo un girasol aquí para que lo veas al morir y si desbloquamos la planta con cara de tonta a ver qué nos dice es una margarita produce monedas de oro y plata pero claro eso no uy vieron eso de este zombie no me acordaba de este zombie no me acordaba al menos al menos lo que lo acompaña son son zombies más más normales yo creo que aquí no vale la pena usar la planta carnívora porque no vienen zombies tan poderosos pero sí que vale el jalapeño la papa y quizá la cereza así que vamos 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 espero que no vengan tantos de esos porque eso me va a poner más nervioso que que los de la catapulta a ver vamos vamos por donde vienes si te pongo tu papita de bienvenida perfecto y justo para poner un girasol ahora juntamos para el quinto y después juntamos para el virasol ahí está y necesitamos otros cuatro soles suena ahora que lo pienso suena gracioso porque en en donde la moneda son soles en bolivia si no porque los aunque es extraño los bolívares que que parecerían ser de bolivia son de venezuela y en bolivia se usan soles no estoy seguro y no me fijé que venía un zombie por aquí pero vaya suena divertido si alguien está viendo esto y él usa soles como moneda debe sonar gracioso necesito cuatro soles más para mi girasol a ver vamos 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 necesito defender aquí y poner una papa aquí y ahora hasta aquí este por acá no que hice aquí tengo girasol sin querer no me di cuenta de que había tocado la la pala estaba tratando de tomar el sol que caía ok aquí aquí de hecho va un maíz no perdón tiras eso como primera planta como primer ataque perdón a ver que se coma la papa ese o no se come la papa bueno si no se la come ese se la come el que viene atrás ahora no quería poner esa maceta ahí pero bueno a ver si juntamos para el virasol virasol perfecto y se come la papa al final al final todos nos comemos la papa o tal vez la papa nos come a todos todo es muy muy relativo al final del día ok hay que defender esta línea y estoy esperando a ver por dónde viene el zombie gigante uy puse mal puse mal unas líneas no me di cuenta este a ver ya que las puse mal pues voy a poner mal todas vamos a ver sería entonces ahora esto por aquí esto por acá esto por acá a ver primero ahora vendrá el grande o no se lo guardan ¿verdad? se lo guardan se lo guardan tienen miedo a ver virasol 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 uy vi una cabeza oye 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 era broma era broma jalapeño no se murió no se murió y se lanzó a un engendro el engendro se muere al menos ¿verdad? sí oye 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 mi planta y ataca de seguido no oye necesito necesito esto puf 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 plantas pero se se comió un jalapeño se comió no sé cuántos disparos y hasta la cereza es que es demasiado ¿eh? es muy fuerte ese zombie la verdad y ahora tengo que poner puras puras coles y más macetas col maceta a ver que se acerca ya la la horda final y como venga uno o dos de esos va a estar complicado la verdad le tengo tendré que tirar eso ah perdón creí que había seleccionado la maceta le tendré que tirar la el jalapeño y la cereza sin que tenga tiempo no va a saber de dónde le llegó a ver por dónde vienes amigo ok ya te vi ok no me esperaba eso voy a tirar esto aquí se va a comer eso ok no me estoy esperando mucho de esto esto por aquí esto aquí esto aquí ah pero si ahora no duró nada que el otro venía el otro venía de un maratón de gimnasio que si este no duró nada y desbloqueamos una melón pulta bueno melón aquí eso es una sandía a nivel 9 y otro girasol no sé qué desbloqueamos aquí necesito girasol esperad girasol maceta esto el jalapeño es vital y esto me dejó algo que usaba antes la carnívora verdad sí bueno creo que podemos así hoy sí me asusté un segundo pensé que me había dejado la papa pero no la papa no se deja a ver por dónde vienen cogemos un sol cogemos una planta y un sol para la papa ok tenemos ya el cuarto girasol vamos por el quinto quinto y ahora los virasoles oye otro nivel de tres de tres sordas virasol 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 viene un zombie pero la papa ya está lista para ti amigo ok vamos ahora por acá cogemos más soles y me gustaría poner sandías ahora a ver supongo que dará tiempo de poner tantas sandías como como podamos básicamente porque el nivel es larguísimo y espero que las sandías hagan el daño para matar al zombie gigante ok esto aquí esto aquí y vamos vamos viendo a ver por dónde vendrá el próximo enemigo ya tenemos bastante sobre estamos muy bien por ese lado ok bien dos zombies uno lo voy a defender con esto y otro con esto ahora vamos vamos a ver vamos a ver qué viene oye estoy pensando la sandía tendrá cooldown mucho cooldown o no porque si no debería empezar a ponerla de una vez la verdad aprovechando que viene un cono ah no qué cooldown va a tener la sandía claro como cuesta 300 no aquí quieren que ponga sandías es un mensaje tla tla tlaro tla tla tlaro ya tanto plantas contra zombies me va a dejar a tartamudo la sandía sola puede con el cono yo creo que sí ve nada más que daño a ver otro bueno no otra sandía voy a defender barato defiendo barato y pongo mi virasol virasol viendo ahora que la verdad ya buscamos bastantes plantas no sé si nos queda alguna más el diseño de la sandía me gusta el girasol y el virasol me gustan la papa me gusta me gusta el hongo el negro el que hace la masacre ¿cuál más planta es así como memorable al final del juego? estoy hablando del diseño no de lo que hace el la guisa entralladora que al final no pudimos utilizar tanto la verdad es que se ve se ve bien aquí viene una cubeta vamos a probar la sandía contra la cubeta mira es que la destroza aquí voy a poner esto aquí voy a poner esto a ver la cubeta es la misma de antes o es otra cubeta no alcanzo a ver yo bien y ahora tengo un problema donde está la papa porque tengo que defender un 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 cono ahora mismo no espera 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 no hermano mi virasol no te lo vas a llevar mis virasoles son intocables mira que me preocupa más un virasol que una sandía la verdad es que a ver las sandías son como como el 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 compañero nuevo que llega a tu clase es como a ver no no es que te haga el feo pero el virasol tiene derecho de antigüedad que más haré ahora porque claro puedo poner una fila de de girasoles una fila de sandías una fila de de maíces de coles pero luego pongo otra de sandías estaría bien otra de sandías a ver aquí la escalera que viene muy motivada y el de la caja de juguete no te no te nos acercas por favor y déjanos una moneda perfecto a ver de momento ya tenemos las cuatro primeras linas completadas ahora viene el proyecto sandía 2.0 vamos a poner la última maceta y si me cae un sol del cielo podría poner la segunda sandía perfecto pero un poco tarde y ahí estás mira ni siquiera necesaria en verdad vamos a poner otra maceta por si hay que hay que usar un jalapeño si si hay que usar un jalapeño o no a ver es que con la sandía el el coche que la catapulta es que mira dispara una vez pero nada más verdad y a ver esto con dos sandías no con dos sandías no tiene nada que hacer está literalmente sin nada que hacer bueno basta que diga eso para que le dispare dos veces a mi girasol uy espérate que aquí no hay dos sandías girasol por favor no te mueras uff no no te creo de verdad dos en el mismo a ver menos mal el maíz lanzó mantequilla menos mal unos andiemas y la col llévatela la verdad no me importa perdón por ser así de cruel con la col no no es mi intención fomentar el maltrato a las coles pero la verdad por 100 soles no voy a tirar a un jalapeño oye están viniendo muchas catapultas por donde ya han venido van a terminar matando a mis virasoles y me voy a enojar ok 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 viene la horda final que bueno que no vino ningún zombie de esos gigantes hasta ahora donde venga voy a tirar una sandía extra y la maceta para el jalapeño cuando lance a su hijo bastardo vamos a ver vamos a ver mira a ver sandía lo siento pero no no lo siento te defiendo te defiendo pongo sandía se comieron una sandía pero a ver a ver están pasando muchas cosas necesito quitar esto poner otra sandía no por favor por favor pero si no hace nada ya no hace literalmente nada a ver denes soles por favor un sol un sol más un sol más pongo esto aquí ya está ya está defendido una nota eso era lo que no estaban a ver que dice ay mira bien escrita como que dice mi señor mi muy señor mío debido a su que que porque escriben en cursiva no entiendo qué estoy diciendo aquí debido a su reiterada negativa ante nuestras legítimas peticiones de cerebro queda sobre aviso de que a menos que colabore se aplicarán medidas drásticas entreguenos su cerebro y su casa sin mayor demora atentamente doctor edgar zombie ¿quién es edgar zombie? vaya supongo que hay el que está ahí encima a ver vamos es nivel de noche o no ha venido bueno perdón perdón me meto un papel o no ha venido ya te puedes ir preparando menuda se va a liar aquí pero yo sé cuál es su punto débil a ver babe ¿cuál? por favor dímelo en el páncreas ¿cómo le doy en el páncreas babe? no eso era otro tipo vaya qué casualidad tienes que darle en esto ah sí toca y me da un un truco como de la play esto espera era espera Dave se llevaron a Dave 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 ¿dónde estás? ay no el techo de la casa te va a caer oh mira ese es un nivel de de aquello no elijo las plantas acércate hermano acércate hermano por dos a ver una una lástima la verdad que que este que va a ser seguramente el último nivel no cuente con la participación estelar de la papa la verdad me parece incluso una un poco una ofensa que no hayan puesto a la papa en este nivel voy a ver que están viniendo míralo 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 ay las plantas le pegan ahora que es eso y el no tiene un jalapeño toma bien 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 voy a tirar este aquí esto esto mira justo me tira un cono y una cubeta por donde no tengo defensas buenas no a ver tengo que tirar esto tengo que tirar esto y esto pero atrás porque si lo tiro enfrente lo voy a comer a ver espera lo puedo congelar a él también espera 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 ahora es es fuego eso ¿no? sí claro 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 denle denle con todo vale vale tampoco es tan difícil oye aquí claro la 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 línea de que nos va indicando la horda que es de subida o no no entiendo qué es aquí peligro con el zombie de fútbol aquí tengo que tirar un jarapeño ok oye el zombie de fútbol el zombie de fútbol el zombie de fútbol y ese casco cuánto dura 20 años que se comió al al mío a ver aquí no hay zombies todos contra él todos contra él sí me parece que subió lo congelo y lo puedo atacar con esto a ver a ver a ver a ver a ver no no falle el último qué hace 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 a ver otro o no otro 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 es muy tarde uy no 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 ese ese no se congela el el que va saltando a ver qué tienes dime por favor que es de de hielo porque no tengo ahora mismo un bueno no que sea de lo que tú quieras la verdad a ver una mira mira su barbilla ya estaba hundida ya estaba de tanto gancho tanto gancho no puedes no puedes no puedes y sabes que no puedes a ver voy a tirar otro porque ya vi que con uno no fue suficiente a ver se muere o no se muere no se muere bueno mira justo me dan la misma planta contigo no quiero jugar la verdad que no a ver ataca ataca con lo que tengas que es hielo fuego hielo fuego tú dime tú dime es fuego es fuego es fuego se congela y le tiro los jalapeños y lo puedo congelar otra vez mira 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 congela congela ay se escapó se escapó le dio miedo qué hace bueno a ver a ver qué fue eso nos tiró nos tiró una camioneta del cielo uy 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 espera 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 vale vale a ver necesito un hongo de hielo porque no sé no sé cuál va a ser su siguiente ataque y pisa una maceta así de gratis pisa una maceta gratis completamente gratis y completamente innecesario y por favor dime que me va a tirar un hielo es más no me tires un hielo yo te tiro esto que es hielo fuego es hielo ya está estás muerto estás muerto no te salvas de esto se salvó por nada se salvó por literalmente nada espera me va a tirar una camioneta no no por favor fue demasiado una camioneta me me da para todo el año la verdad se llevó una sandía ese desgraciado a ver a ver a ver que ya no mientras se baja baja ahora de verdad toma 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 murió mira 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 su cerebrito y una bandera blanca vencimos tres diamantes dos bueno a ver tres diamantes ya me pudieron haber dado más la verdad seguridad del jardín conseguido completa nueva aventura vale tú ganas nada de comer más cerebros ahora solo queremos bailar y cantar contigo estos créditos pero no sale bailando el zombie oye en algún momento salió el zombie que está este aquí ese zombie perdón este zombie salió en algún momento de la aventura porque la verdad yo no me acuerdo de él a ver menú aventura completa la vida hay nuevos artículos en la tienda de Dave el loco ok que tienes para mí esto es lo de antes ah mira y qué es esto el botiquín de noves deja a las nueces dañadas como nuevas y también a las calabazas y nueces no lo quiero esta imitadora te permite tener en un nivel la misma planta en dos espacios ok una sandía azul y esto es un elote de verdad pero 20.000 monedas es demasiado aquí hay plantitas ay mira aquí sí que hay más cosas qué es esto este brote misterioso de oro irá a tu jardín se entiende por llegar al 100% de convertirse en alguna de las plantas que aún no tienes ah bueno pero 50.000 monedas me parece excesivo la verdad y esto qué es entonces zombie aquarium puede que los zombies buzo no respiren pero siguen necesitando cerebros esto qué es un minijuego gana semillas sin dinero y short con la máquina la bolgradosa los bolos que quieren repetir y han invisibles doctor zombie a ver esto no hay que leer para saber qué es lobrado beast beast twist bueno pues paquete yo zombie infinito los zombies han pedido a crisis de que les ayude para pegar esos saltos no te preocupes 8 niveles diferentes bueno a ver esto ya ya lo veremos luego si si sirve para algo utilizarlo yo quiero ver algo ah mira esto es aventura 2 ok ok es diferente entonces pero aquí nos tenemos las plantas o como porque claro a ver faltan plantas por desbloquear supongo que serán las especiales y los zombies mira es verdad zombies no salió este en ningún momento ok ok vale entonces todavía tenemos tiempo de de plantas contra zombies ya me estaba soltando un poco la verdad eh aquí hay algo ah mira aquí sí que hay algo puzzle yo zombie el último batallón ah vale pero esto lo tengo que comprar ok este minijuegos ah mira bg zombies eso ya lo tenemos es bloqueado es verdad y supervivencia ok esto también lo puedo desbloquear bueno pues todavía hay bastantes cosas que hacer la verdad entonces pues lo dejo por aquí porque es un video bastante largo la verdad y pues nada ya veremos que hacemos con plantas contra zombies supongo que lo que sí os digo voy a traer es la aventura 2 la aventura 2 no me gusta la aventura 2 yo creo que nunca jamás la he jugado esto sí va a ser completamente nuevo para todos aunque veo que el orden es exactamente el mismo pero pues ya veremos nada eso muchas gracias por volver en la primera aventura ahora tocará la aventura 2 y nada hasta la próxima